Más información www.microsoft.com 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 Acá ven, bueno acá es como el clarito más. Después de dos horas amigos, seguimos en la ruta eh. Es que si no tiene emoción wey. No joven, no es que... Le va a salir caro joven. Yo se la arreglo. Y más en el lugar donde estamos. El agua. ¡Funciono! ¡Funciono! A ver. ¡Super S! ¡Super S! ¡Sí! Ya está un poco derretida la llanta, pero... Pero si llega. Ahí está, ya ve. Si no son los trucos de chacolín, no funciona. Ah, perdón, perdón. Ahora hay que desmontarlo y volverlo a hacer. A ver si ya prendieron. Bien hecho. Hola, nosotros somos ATV Jalapa. Somos un grupo de cuatrimoteros. Entonces nos dedicamos a hacer rutas extremas. Aquí cerca de Jalapa, Veracruz. De esta ruta, lo que más me gusta es cuando subimos las heces. Que ahora sí se necesita mucha técnica para poder subir a un solo ritmo. Y no poder tener algún contratiempo en la subida. Sí nos gusta que todos los que vengan a hacer este tipo de rutas, traigan todo el equipo necesario para la seguridad de cada uno. Lo que vienen siendo casco, gogles, pechera, botas, su pantalón y su jersey. Que no sean, que se vayan a romper fácilmente. Pueden contactarnos al teléfono 2281 69 1179. Todo aquel que tenga cuatrimotos y quiera unirse al grupo. También en la página de Facebook de ATV Jalapa. Por ahí pueden mandarnos un mensaje y nosotros con gusto nos contactaremos con ustedes para que nos acompañen a la ruta. Si no tienen experiencia, no es ningún problema. Nosotros ahora sí somos un grupo y donde van todos, todos llegan. Para que nos acompañe. La clara de los trabajos ottamores hasta el punto ¡Suscríbete! 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 ¡Sale! ¡Ahí está! Dale ¡Vamos! ¡Ai te enloque! ¡Ahí está! ¡Agárralo y me agames! ¡Vamos, me agames! ¡Gracias! Adelante, adelante, adelante. ¡No! ¡Ponte adelante! se levantó un poquito la moto y no me dio tiempo entonces me tuve que aventar antes para que no me cayera la moto encima gracias a dios no se vino la moto conmigo y luego la ayuda que estuvo y eso es lo que vimos entran uno y salen todos salimos todos y llegamos todos es la ley de los patrimoneros